¿Qué tal? Eso es lo que ha desatado esta nueva moda llamada Think Gap o hueco entre los muslos y se trata de conseguir que los muslos no rocen cuando se colocan los pies juntos. Oigan esto, o sea que cuando usted haga ese ejercicio ahora en su caso y que no le peguen los muslos. Así que vamos a ver este informe cortesía de Telecinco. Que los muslos ni se toquen, que el hueco entre las piernas sea cuanto más grande mejor. Es la nueva obsesión que inunda la red. Muy pocas mujeres van a poder tener ese gap entre las dos piernas. Es un tema muy de constitución. Adolescentes que se retratan sin cara, porque lo que importa es mostrar su vacío. Una moda enfermiza que ya tiene etiqueta, Think Gap, y ya tiene hasta canción. Miles de tutoriales animan a conseguirlo. Otros lo ridiculizan. Ir por la vida como un cangrejo o con un balón en la entrepierna. Soluciones absurdas para demostrar lo absurdo de esta obsesión peligrosa. Lo que lleva a la gente es a dejar de comer. ¿Nos hace una anorexia? Eso sí que es malo para la salud. Ponen ejemplos irreales. Alguien se ha atrevido a rebanarle a Beyoncé su exuberancia. Pero comparen. ¿Qué es más sexy? Pregunta este cartel. Juzguen ustedes. O sea. Pues disculpa, disculpa. Compañero, hay que ser bien famélica y esquelética para que no se les peguen los muslos. No, 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 no. Porque una cosa es, la anorexia está mal, pero muchas mujeres están duras. Así que déjenle envidia a mujeres. Ahora vamos a hablar de espectáculo con Cicta. También estaba con un show y una cosa ahí. La que pueda que se dé su trato. Bienvenida a Cicta. Gracias, amigos. Yo no sé tú, Nisela, pero yo no necesito esa cosa entre mis piernas para yo sentirme bien. O sea, vamos a estar claros. Perdóname, ninguna cosa entre las piernas es tener ese espacio que manda a la moda. Eso no manda nada. Son cabezas pautas más irreales y superioristas. Pero yo quiero saber si tú lo tienes uno, si tú lo hiciste el ejercicio uno. No, pero el que de mujeres que están hablando número uno. No, no se vayan a ver también. ¿Y por qué ustedes están incómodas? Porque yo estoy viendo, ellas están solas discutiendo entre ellas dos, como justificando a esa mujer y qué. Bueno, yo no apoyo esa tendencia extremadamente delgada. Pero nadie está hablando de eso ya. Y por eso me estoy quejando. Pero nada, vamos a hablar de cine, chicos. Como ustedes saben, en la República Dominicana ha habido un despertar en la industria del cine nacional. Son muchísimas las propuestas que se estrenan mes tras mes y que se siguen produciendo en estos momentos en el país. Qué bueno. Robertico está rodando una película, Roba se acaba de estrenar. También viene por ahí la de Alfonso Rodríguez. Y una que también la gente está esperando es Quién Manda, la nueva producción que viene de la mano con Orange, además de la productora de Frank Peroso, su estreno como productor conjuntamente con la Rimal Firmes. Esta es la primera comida romántica del país. Y desde ya por eso como que tiene un público ganado. Las mujeres somos como muy seguidoras de ese tipo de películas. Y por eso compartimos con Nashla y Panchi, como yo le digo, Frank Peroso, un momentito hablando de esta película. Panchi, compadre tuyo. Panchi y yo somos de Santiago, somos amigos de toda la vida. Bueno, así mismo que yo le llamo. Vamos a ver qué nos comentaron ellos en un momentito que compartimos con los chicos. Mujeres primero, eso no quiere decir que ellas son las que mandan. No, pero tú puedes hablar de primero igual. O sea, la mujer siempre va a mandar. De hecho, te mando a que hables primero, por favor. Yo soy Frank Peroso, interpreto a Alex, el que manda, en quién manda. Yo soy Nashla Bogal, interpreto en quién manda a Natalie, la del poder. Natalie es una mujer independiente, que toma decisiones bastante dramáticas, radicales. No cree en el amor para siempre. Es una mujer que entiende que el amor es reciclable. Qué buena forma de ponerle verdad. Es así, Natalie, es así. Pero yo interpreto a Alex, que es un mujeriego, vamos a llamarle así, o un cazador de corazones, para que se oiga de que es más bonito, pero al final lo mismo. El tipo es un joven que le tiene mucho temor, mucho miedo al compromiso, y él tiene una filosofía de vida, de que él dice que él encuentra a la mujer perfecta en tres meses. Él la conoce en primer mes, y el segundo desarrolla una relacióncita, se divierten, y el tercer mes es la bota. En esta película, ustedes se van a dar cuenta cómo estas dos vidas comienzan a encontrarse con cosas que les remanean el piso a los dos. Es una muy, más que grata experiencia, el tener la oportunidad que se me brindó de producir una película, porque es un sueño que yo he venido, tú sabes, que hace mucho tiempo que yo he estado como tratando de desarrollar una idea o un proyecto, y hay una línea ahora muy fina entre lo que son mis amores profesionales en la vida. Yo era muy concentrado en la actuación, ahora sigo concentrado en la actuación, pero hay un amor también por la producción, que yo entiendo que eso me trae mucha gratitud a nivel personal. Vayan el 15 de agosto, a todas las salas de cine, ustedes se van a dar cuenta quién es que manda, o ellos o yo. Hola. Hace un calor aquí. Yo creo que yo voy a tener que darme un pan de franelito, o sea, porque el calor está insoportable. Bueno, la película ¿Quién manda? se estrena el 15 del mes próximo, la gente ya está en expectativa, además de las dos figuras principales van a estar, por ejemplo, Milagro Germán, que la vimos un poquito ahí en el tráiler, y otras figuras como, por ejemplo, Jusquín Victoria, Romy Castillo, Amoris Pérez, muchísima gente con mucho talento. Y Bomberas va a estar en la película. Y Bomberas también va a estar. No le caen en la lista. Sí, pero es que... Pero dijimos que viene. No, yo he dicho que Hugo va a tener que producir este segmento, porque Hugo siempre tiene una cosa que opinar. No, no, porque yo estoy pendiendo. Pero ven acá. ¿Quién es la que manda este segmento? No, la gente de uno o dos como que la he hecho como fuera. Además de eso, señores, quiero comentarles que la semana próxima, hablando de cine, también se celebra en el país un festival llamado Cortos y Medio, donde se le va a dar la oportunidad a muchísimos cortometrajes dominicanos que han triunfado, que han sido premiados en festivales internacionales de ser presentados al público. Así es que me llama mucho la atención este tipo de propuestas y de proyectos que les sigue diciendo la gente que se está haciendo algo al respecto y que esos premios que a veces aquí no se conocen, pues tiene que conocerlo en la República Dominicana porque seguimos avanzando. Está muy bien, enhorabuena. Y no creo que el tema que, vuelvo y lo repito, el cine está saturado, van a saturar el cine, pero aquí se estrena una película todos los jueves. Todos los jueves no hay estreno de producciones nacionales e internacionales. Sí, hay muchas producciones, pero hoy precisamente hablaba por Twitter y me voy a aprovechar incluso para hacer el comentario en 6pm. Hay gente que dice que faltan talentos, que no hay actores. No es cierto, hay mucha gente que se está preparando en el país. Lo digo por mí, pero lo digo por mucha gente en todos los ámbitos. Habla por ti primero. De maquillaje, de la parte técnica y se siguen utilizando mucha gente que están dentro del mismo círculo. Sería bueno que quizás se abra y se dé la oportunidad de probar a mucha gente que tiene quizás el talento de hacerlo. Pero qué exista, pero ¿dónde está esa gente? Bueno, Hugo, hay muchos. ¿Dónde está? Estamos levantando las manos, pero a veces no tiene la oportunidad. Pero véndete, pero es lo que te estoy diciendo, véndete. El equipo técnico, ¿dónde está el equipo técnico? Véndanse, salgan a buscársela. Hugo, si te lo estoy comentando, es porque entiendo que mucha gente como yo se pone a la orden y presenta credenciales. ¿Tú te pones a la orden? Claro que sí, Hugo. Hay mucha gente preparándose dentro y fuera de la República Dominicana que no se le toma en cuenta. Eso iba a decir. Por algo le estoy diciendo. Sé de muchas personas que tienen lo mismo y han tenido que ir fuera del país precisamente para encontrar oportunidades y nichos. Y ya que el cine y este arte está aquí creciendo y en la hoja, pues que sigan abriendo puertas. Pero sí poco a poco. Y hay mucha gente tocando puertas. ¿No crees que no, compañero? Hay mucha gente. Así mismo es. Pero poco a poco. Eso se va llevando poco a poco. Qué bueno, qué bueno que estamos avanzando. Así es. No, gracias a ti, Cisa, querida. Será hasta la próxima. Exactamente. Bindicita está disponible una película, un cortometraje, un comercial. Ha hecho películas internacionales fuera de coro. Claro que sí, ¿no? Sí, César Cris. Sí, está estado en producción internacional. Así mismo es muy buena. Yo digo aspirante, para que no me tilden de, mira, esto se está enganchando. Estoy estudiando, estoy preparando y aquí estamos. Pero estás preparada y sigues preparándote. O sea que, suerte, compañero. Ay, yo soy así, Hugo, ya lo dije. Pero no tienes que estudiar para eso, porque tú te sabes la historia de Vin Diesel. Pero se estudia. Vin Diesel no era nada que ver. Sí, hay mucha gente que ha tenido la iniciativa, teniendo el talento y llega. Yo creo mucho en el talento, pero entiendo que en este medio hay que prepararse para que nadie pueda humillarte y decirte que tú llegaste ahí por tu carita linda. Entonces yo me preparo, además del talento que Dios me pueda regalar. El conocimiento nunca está de más. Así me voy. Y siempre te puede aportar cosas buenas. Bueno, señores, vamos a pasar a cambiar de tema. Gracias, querida Cisa. A ustedes, chicos. Hasta la próxima. Bueno, señores.